Aunque yo sea guaguiro natural Soy un guaguiro normal Que vengo de donde se sienta a ron Soy un guaguiro normal Que vengo de donde se sienta a ron Se guarde mi posición Yo sé cuál es mi lugar Aunque yo sea guaguiro natural Aunque pivote Aunque yo sea guaguiro natural Aunque pivote Vengo de donde se sienta a ron Que vengo de donde se sienta a ron Vengo de donde se sienta a ron Que vengo de donde se sienta a ron Traigo el color de acavón Y en la bomba de la ley Aunque yo sea guaguiro natural Aunque pivote Aunque yo sea guaguiro natural Aunque pivote Vengo de donde se sienta a ron Como me conoce no Aunque pivote Que te puedo complicar Te puedo enredar la noche Aunque pivote Y te amarrate un bebé Por lo bravo que hay en el monte Aunque pivote Me gusta tu boca Aunque pivote Que vengo de donde se sienta a ron 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.